Ventanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños con canción, la grata nueva da Buenas, mi nombre es Heidi Venegas, soy la coordinadora de producción del canal universitario, el canal UCR Deseo darle las gracias por la sintonía en este 2015 y esperarlos el próximo 2016 No sin antes desearles unas felices fiestas, un feliz año nuevo, próspero, con salud, con amor, en armonía Y siempre sintonizándonos en el canal universitario Mi nombre es Rocío Fernández y soy la coordinadora de programación del canal UCR Le deseo a usted y a su familia que pase unas muy felices fiestas y que en esta época de amor, amistad, tenga mucha alegría con su familia De parte del área técnica, feliz Navidad Yo soy Manuel Madrid, técnico del canal UCR y les deseo a todos una muy feliz Navidad Hola, mi nombre es Silvia Muñoz Cascante, soy la recepcionista del canal UCR y deseo con todo cariño desearles una feliz Navidad Y que el año 2016 traiga muchísimas bendiciones para todos ustedes y sus familias Hola, mi nombre es Alan Pizarro, yo soy parte del departamento de diseño gráfico del canal UCR Deseándoles que para este año la pasen muy bien con sus familias, compartamos, no olvidemos los principios, los valores Espero que tengan todos por allá en sus casas un feliz año y que la puedan pasar con sus familias y paz a todo el mundo, que puedan encontrar paz en su corazón De parte del grupo de planta, feliz Navidad En la Navidad, pues se ha nacido un niño que este mundo salvará Por eso cantaré con gran emoción Repiten las campanas y repiten... Repiten las campanas y repiten...